Omar, 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 Omar Omar, 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 Omar Omar, 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 Omar Oh mar, oh maro, oh maro, oh maro, oh maro, oh maro, oh maro, oh maro. Allí ergo un sueño divino, el sueño con las estrellas ilumina mi camino. Allí ergo un sueño divino, ay, soñé con las estrellas ilumina mi camino. Gracias a Dios, cante con lo que soñaba, ay, por fin a pasar. Gracias a Dios, cante con lo que soñaba, ay, por fin a pasar. Amar, siento yo despertando Amar de mis amores, amor de mis ilusiones Amar, siento yo despertando Amar de mis amores, amor de mis ilusiones Gracias a Dios Amar, siento yo despertando Amar, siento yo despertando Amar, 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 amar Homaro, 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 homaro Homaro, homaro, homaro Homaro, homaro, homaro Homaro, homaro Homaro, homaro Homaro, homaro Homaro, homaro 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 Homaro, homaro 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 Y ya está así en mi macro, un chicolón, pero no importa porque así le quiero yo Cualquier día Por picada para filmar otra vez le perderé Luego no sé ni lo que va a hacer de mí Porque le quiero Ay, ya no tengo corazón parándolo Si me pega me da igual el natural Que me tenga siempre así porque así le quiero yo Ay, ya no tengo corazón Lo intento olvidar y me dejo confinar Ay, por los hombres Pero no puede ser porque solo soy mujer Pa' mi hombre Por todo París busco la mirada gris Ay, de mi nombre Si me ofreces tu amor Ay, le perdono lo peor A mi hombre Y por amor yo soy así No importa que tu familia no sé saber dónde cantarás Cualquier día Por picada para filmar otra vez le perderé Luego no sé ni lo que va a hacer de mí Porque le quiero yo Porque le quiero yo Ella no tengo corazón parándolo Si me pega me da igual Venga a curar Que me tenga siempre así porque así le quiero yo Ella no tengo corazón Ella no tengo corazón ¡No, no, no!